No queríamos dejar pasar el día del jubilado y también del adulto mayor y estamos con ella, nuestra nutricionista estrella acá en el programa. Hoy nos vino a visitar, ella está a full con un montón de actividades que ya nos va a contar. Estamos con la licenciada Laura Valverde. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Bueno, Marco, muchas gracias nuevamente. Nos podemos volver a ver, eso está bueno. Y nada, con esta temática, con este tema, que la verdad, que todo lo que he venido escuchando del tema y las notas que estás haciendo, la verdad, que espectacular, que bueno que se esté hablando del adulto mayor desde otro paradigma, desde otra perspectiva, diferente a la que teníamos años hace. Que viste que decíamos nuestros abuelos inocentes y ya pensamos en viejitos, en... Tenemos esa visión, decimos ancianos, decimos adultos mayores y primero es alguien en sede de rueda, alguien con un bastón, alguien que tiene limitaciones, dificultades para todo y no es así. Y justamente está bueno esto de que es lo que se dijo recién, de que son también el presente y son también parte del futuro. Así que la verdad, interesante y la verdad que te agradecemos que estos temas se toquen en estos lugares, en estos espacios y que la gente del otro lado, que todavía tenemos esos paradigmas, lo podamos ir cambiando como sociedad. Porque el problema no está en el adulto mayor, está en nosotros la sociedad en realidad, que todavía tenemos esa perspectiva que no coincide con la realidad. Y que cuando se jubilan, automáticamente se piensa, bueno ya está, ya hizo su vida, no hagas más nada. Tal cual. Cuando en realidad pueden viajar, pueden saltar, pueden hacer, no sé, el tiempo que no tenían por el trabajo para invertirlo en otra cosa. Por supuesto. La verdad que yo creo que hay que pensarlo desde eso. Y yo, gracias a Dios, tenemos mi vieja, que es una mujer que tiene una vida social a sus 76 años, que nosotros decimos más, ¿no? ¿Te cansás? No, bueno, pero hoy tengo mañana. Y te empieza a pasar la agenda de todo lo que tienes y decís, ¡guau! O sea, ¿en qué momento? Y también empezó a hacer manualidad, empezó a hacer cursos, empezó a ir de aquí para allá. La verdad que nos para. Algunos también descubren, porque el hecho de haber estado quizás muy ocupado en su vida laboral y demás, algunos descubren también que les gusta cocinar, descubren, no, desde el área nutricional, yo lo hablo, les gusta cocinar, empezar a incorporar alimentos que antes no los incorporaban, quizás tenían una vida muy activa laboralmente, y para no perder ese hilo de actividad, empiezan a descubrir que hay cosas que no pudieron hacer antes y que ahora que tienen el tiempo lo hacen y están activos y de eso se trata, porque eso también es salud. Entonces, desde el área nutricional, ¿no? Desde lo que a mí me compete hablar, es muy importante también que no generalicemos, porque era lo que decimos al principio, hablamos del adulto mayor y ya inmediatamente tenemos una visión de incapacidad, de que ya no es importante, que ya no sirve, que ya no es útil para tal cosa, y es todo lo contrario. Y uno como profesional evalúa las capacidades que tienen las personas. Y entonces, en base a todas esas capacidades, las potenciamos. Y decimos, ok, ¿podés cocinarte? Sí, puedo cocinarte. No sabes cocinar, pero podés aprender, podés aprender a cocinar a esta edad. Nunca es tarde. Nunca es tarde para nada. Entonces, nosotros, desde la nutrición, cuando trabajamos con los adultos mayores, buscamos sus capacidades y las potenciamos, ¿no? Y justamente con educación alimentar y nutricional. Porque siempre también hablamos de todas las etapas, que necesitas verduras, necesitas fruta, necesitas... En realidad, en todas las etapas de nuestras vidas, las necesitamos a las verduras. No solamente determinadas. Claro, a las verduras, a las frutas, a las fibras, a las proteínas. ¿Cumpliste 60 y empezaste a comer fruta y verdura? Claro, ¿por qué? Si en todas nuestras etapas de nuestras vidas, las necesitamos, son importantes. Y en el adulto mayor van a ser tan importantes como también en un infante, como en una mujer embarazada, en una mujer que está dando de lácter a su bebé. O sea, todas las etapas son importantes. Lo que sí es cierto, que por ahí fisiológicamente hay que mencionarlo, de que a medida que nosotros vamos teniendo más edad, hay algunas cuestiones fisiológicas que obviamente se van perdiendo, pero no en todos los casos. Por eso digo, nunca hay que generalizar. Hay que conocer al individuo y conocer si tiene alguna... quizás algún problema digestivo, si hay algunos alimentos que ya no pueden comer, pero no generalizarlo. Entonces, yo de acuerdo a lo que vea de cada persona, voy a trabajar para siempre potenciarlo, no dejarlo de caer en ese inconveniente o problema que tenga de salud. Y no es que cuando cumplen cierta edad no pueden comer, no sé, chocolate, no pueden comer, no sé, fritura, una buena hamburguesa, que por ahí la desean. No, 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 ya me viste, como que no... Solamente los niños, los adolescentes, un poquito más grandes pueden comer un hamburguesa. No, por supuesto, se pueden dar sus gustos, siguen teniendo gustos, siguen teniendo preferencias, son personas que aún pueden decidir por su alimentación, lo que quieren elegir. Y eso también para aquellas personas por ahí que tienen a cargo, a gente que sí tiene algunas incapacidades físicas y demás, no querer nosotros imponer, sí, lo que la persona quiera. En realidad hay que preguntarle, che, ¿querés comer un chocolate? Che, ¿te gustaría comer una hamburguesa? Porque hace mil años que no te hemos ofrecido. Preguntemos, hay poder de decisión todavía y es necesario escucharlos y no nosotros decir, no, ya tiene 70 años, entonces tenemos que cuidarlo con una comida de verduras y frutas y nada más, y un arrocito y un pollo hervido, una sopa. Y se vuelve tan aburrido y esa persona tiene, como digo, todavía decisión, entonces pedirle, hacer ese llamado a la población de que si esos son sus casos, de que preguntemos, de que averigüemos, de que volvamos a lo que le gustaba, a lo que sabemos que les gusta. Yo, por ejemplo, trabajo en un geriátrico y están todos aquellos que por una u otra situación no pueden estar solos, ¿no? Y muchas de estas situaciones es trabajarlo individualmente. Yo no puedo decir, vamos a darle toda la misma alimentación a todos. Porque no todos tienen la misma problemática en cuestión de nutricional. Porque no todos tienen los mismos problemas, el estado nutricional, porque no todos tienen los gustos y las preferencias. O sea, ahí voy yo, de que están en un lugar como ese, pero todavía piensan, todavía escuchan, todavía hablan, todavía se pueden comunicar y todavía pueden decidir. Entonces, la verdad que me alegra mucho, de verdad, que se toquen estos temas, pero sobre todo que se mencione de que hay un cambio de paradigma muy profundo y que todos tenemos que ser parte de eso. Y todos tenemos que cambiar el pensamiento, porque la verdad que si vos seguís también con esa en la cabeza que todos son o tienen esta figura que vos decías, un bastón, una silla de rueda, impedimento, 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 nosotros lo seguimos trasladando y no podemos después, y después ves, viejitos que están más activos que vos, que te van corriendo a la altura, y vos decís, sí, te pasan. O ves a otros que ya van andando en bicicleta y vos no podés subirte a una. Y entonces vos decís, están bailando, yo me acuerdo de esto hace, no sé si fue este año, el año pasado, subí a un ballet de adultos mayores a bailar en un evento y había una señora que subió en bastón, con bastón, ¿no? Y decís, bueno, listo, es parte del grupo, que está bueno. Cuando empezó la música, tiró el bastón a miércoles, empezó a bailar. Ay, espectacular, me muero. Y después decidieron, agarraron el micrófono a una de las líderes del grupo y dice, bueno, acá nos juntamos, esto es un grupo de amigas, somos como 40, pero cada vez... Y ahí le preguntaron justo a los conductores por esta señora que tenía el bastón, que la vimos bailar, porque nos sorprendió, es lo que decían. Ah, no, dice, ella llega, cruza, dice, el Zoom donde nosotros ensayamos y el bastón se olvida, se olvida que ella tiene bastón, se olvida de todo, baila, ensaya, y así está. Y ahí la hicieron hablar y bueno, ella dijo, yo estaba sola en mi casa, no sabía qué hacer, me invitaron de casualidad. No, vio un folleto de este grupo y me acerqué. Y me animé, decidí y fui. Y ahora dice, no lo cambio por nada, porque somos 40 amigas que nos juntamos, que no solamente bailamos, sino que hacemos otras actividades. Y eso ella decía, me cambio la vida. Al final terminamos todos llorando, digo, al final, porque obviamente lo que contaba era con una... Es muy emocionante. Y esto de poder tener esta vida activa en estas edades, como también la hemos tenido durante quizás en otro momento de la vida, poder sostener esto de ser activo, ser una persona, ya sea un hombre o una mujer, activos, es muy importante. Y desde lo nutricional, hay que también tenerlo en cuenta. Si yo me alimento, obviamente, correctamente, si tengo hábitos que quizás en algún momento de mi vida no lo pude construir, pero soy adulto mayor, puedo empezar a construir ahora los hábitos, porque es muy común decir, no, ya a esta edad, ¿qué va a cambiarlo? ¿Por qué le exigís tal cosa? No, podés seguir construyendo una vida de hábitos nuevos, una vida también de hábitos saludables. Y es muy importante mencionar de que en todas las etapas, como dije, siempre hay nutrientes que son importantes. Y eso quería mencionarles de lo nutricional, que es muy importante la fuente de hierro, por ejemplo, que se encuentra... Claro, bien. ¿Dónde encontramos hierro? En las carnes, en primer lugar. Podemos encontrarlo en algunas vísceras, como es el hígado, vacuno sobre todo. Pero también en la parte vegetal, en frutos secos, en semillas, en todas las hojas verdes. Hay mucho hierro y también hay calcio en las hojas verdes. El calcio, obviamente, también es fundamental en la leche, en el queso, yogur, ¿sí? Y, obviamente, después algunas vitaminas que también van a ayudar a evitar las anemias, a evitar por ahí problemas del calcio o problemas del sistema esquelético, como, por ejemplo, vitaminas C, vitaminas D, vitaminas B12. Y todos estos los podemos encontrar en el huevo, en los pescados, en las frutas, en las verduras. Y, obviamente, que esto lo que yo estoy mencionando es lo que nosotros tenemos que hacer desde hoy, desde ahora. No es que estoy hablando exclusivo, esperar a cierta edad para incorporarlo. Son nutrientes y son alimentos que los tenemos que encontrar y considerar que hay que incorporarlos. Y, por eso digo, si no construiste vos hábitos saludables en otro momento y hoy sos un adulto mayor, quiero decirles que podés construir esos hábitos y que podés seguir incorporando estos nutrientes que se consideran importantes e esenciales. Y nunca es tarde para cambiar la calidad de vida. Por supuesto que no. Y la actividad física, también sostenerla. Esto de, como digo, ser activo. Quizás no me voy a ir a hacer una actividad intensa, pero sí me voy a ir a bailar, puedo hacer teatro, puedo hacer distintos talleres, que era lo que nos mencionaban hace un momento, que la verdad me parece espectacular, fantástico. Tienen tantas opciones y la idea no es quedarnos solos en casa, sino tener esa vida activa, social, la interacción. Todo eso también ayuda no solo a la salud nutricional, sino a la salud general, a la salud mental. Es muy, muy importante porque todo está muy enlazado. Y la verdad, y si están solos, aprovechan estos talleres porque ahí es donde te encuentras, realmente, haces grupos de amigos y empiezas a tener otro tipo de vida social. Porque ya uno te invita a comer, el otro ya sale a tomar algo, entonces ya, como que tu vida también cambia desde ese punto. Sí, 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 por supuesto. Así que, bueno, poder sumarles desde lo nutricional es un gran placer y ellos nos suman a nosotros muchas cosas porque yo creo que están construyendo un camino que si nosotros llegamos a vivir de acá unos años, vamos a tener un camino construido mucho más, viste, ya fijo y estable en cuanto a esta nueva concepción de lo que es ser un adulto mayor. Y por último, Lau, estás con un evento el fin de semana que tiene que ver con la profesión de ustedes, con los nutricionistas. Sí, desde el Colegio de Graduados de Nutrición estamos con jornadas de actualización en base a la nutrición que se hablan justamente de la nutrición en todas las etapas de la vida y también quizás en algunas patologías, ¿no? Y está, esto está, digamos, ya para viernes y sábados de esta semana, así que es una jornada bastante importante para actualizarnos, para tener más conocimientos y poder brindárselo a la población. Muchísimas gracias, Lau. No, gracias a vos, Marco, a todo el equipo y bueno, éxitos ahora en el fin de semana. el lunes, todo el equipo acá, por favor, para recibir. Muy bien, muy bien. Felicitaciones por el almuerzo programa de hoy, esto dice Arita, tengo 83 años y los veo todos los días. Gracias Arita por estar del otro lado de la pantalla.